Super Chontico Millonario, ahora en la noche, Super Chontico Millonario, ahora en la noche. Hola, bienvenidos al sorteo del Super Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Super Chontico Millonario Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 2, continuamos con nuestra segunda balota es la número 5, vamos por la tercera balota es la número 4, y nuestra última balota para conocer el número ganador es la número 4, 2544 es el Super Chontico Millonario Noche para hoy jueves 24 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.